Como resultado del plan gobernanza ejecutado por la Policía Nacional Civil, en jurisdicción de Sololá se logró la intercepción de 11 extranjeros, incluido un niño de dos años de nacionalidad salvadoreña. De hecho, la mayoría de personas nacieron en el mismo país, excepto dos hombres originarios de Pakistán. Viajaban en autobús y al solicitarles documentos, los uniformados se percataron que ingresaron a Guatemala de manera irregular. Se cree que su objetivo era cruzar hacia México y finalmente llegar a los Estados Unidos. De inmediato se procedió a su rescate y fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración para que sean entregados a las autoridades de su país de origen.